Empezó el conteo regresivo, 2016 salgo explosivo, el mister pa' la calle y gracias a Dios que sigo vivo, para ver estos lambones criticando mis canciones, última hora no componen, Nacho re cabrones, me preso como quiera porque mi forma de ser, hay muchos que se vive la película en papel, porque ninguno mete mano, dicen que son tus hermanos, pero se te viran y te dan la espalda, que clase de gusano son, que clase hipócrita, están desorientados, los cogí fuera de órbita, muchachos por favor cambien el ritmo que suenan iguales, soy el rookie estrella que le cambio los canales a todos ustedes en esta pendeja, yo soy el duro en esto, tengo par de peso envueltos, en lo mío siempre invierto, firme como roca, yo a nadie me le viro, trabajo diariamente pa' tener todo lo mío, por lo mío me he fajao, nada de esto he regalao, no soy millonario pero tampoco pelao, solo soy realista cuando tiro en la pista, todos dicen que son cantantes y en verdad todos son coristas. Oye muchachos, aquí no tienen na' que buscarlo, ¿viste? Los veo bailando en la cima cerrando, les pasé por el agua y no me vieron, no, se puede ser quedando en la zona de guerra, sobretasando las expectativas, los veo bailando en la cima cerrando, les pasé por el agua y no me vieron, no, les pasé por el agua y no me vieron, no, no, les pasé por el agua y no me vieron, me vieron, no. Yeah, Chris the Hacker, el virus letal, doble L, the motherfucking ghostwriter, the one and only, saben mi nombre ya, Ramil, oh yeah, Sobrepasando las expectativas musicales, Bobos, no tienen na' que buscar, ¿oíste? Oh,